Otra vez, onda estacionaria, ¿qué era la onda estacionaria? ¿Cuándo se producía? Cuando lo dijera Jake y yo. Antonio, dime algo. Dice, la onda estacionaria resulta de la superposición de dos ondas idénticas que se propagan en el mismo medio en sentidos opuestos y con la oposición de fase. Dos ondas que van así, iguales, tienen que ser iguales, van así, cuando se juntan, ¿qué hacen? Se suman. Donde van para arriba se suman, donde van para hacer resta, así que te queda una onda que es el doble. Una onda es una normal y la otra igual, pero en el sentido opuesto. ¿Vale? ¿Y qué quiere? Dice, onda incidente y onda reflejada. Lo mismo que es decir, con una cuerda, la ato a la pared y hago así. Va a llegar un momento, si lo hago en el momento justo, en que se van a montar las dos. Si no lo hago en el momento justo, ¿qué me pasa? Que se empieza a volver loca. Pues si hago así, y voy haciendo así, en el momento justo, cuando ha llegado aquí y salga, le doy yo otra vez. Se montan las dos. Unas banderitas. Bueno, pues si lo hacéis, si hacéis la cuenta esta y sumáis las dos, haciendo... Truco matemático queda. Que la ecuación es 2A por coseno de KX por seno de WT. Esto ya lo vimos, ¿no? Cuando salió un vientre y cuando salió un nodo. ¿Cómo era? ¿Qué? ¿El qué? Que da igual. Da igual. Que ponga aquí coseno, seno, que seno, coseno, que coseno, coseno, que seno, seno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que da igual. Lo único que indica el seno o el coseno es, si es seno que empieza en el cero, y si es coseno que empieza arriba. ¡Oh! Pero no influye. Y luego el 5. Y el más y el menos lo que indica es el sentido. Pero al final es donde empieza. Dice aquí, que los vientres. Se dan cuando... Se dan cuando... Y los nodos... Cuando... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nodo Cero Pi Dos pi Tres pi Cuatro pi Pongo pi porque es pi La longitud de onda es esta Entonces esta es la longitud de onda Los nodos están en Longitud de onda partido dos Dos, tres, cuatro Por la longitud de onda partido dos Porque esto es la longitud de onda partido dos Ok Y ahora los Los vientres están aquí Aquí Esto sería Pi cuarto ¿No? Espérate Esto es pi medio ¿No? ¿Sí o no? ¿Y esto? Tres pi medios Menos cuatro Menos cuatro B Estamos acostumbrados que A siempre sea uno Se nos cae aquí A Vale Claro Como esto es la longitud de onda partido dos Esto va a ser la longitud de onda partido cuatro Y esto va a ser la longitud de onda Tres partido cuatro por la longitud de onda Entonces siempre partido cuatro abajo Y aquí números impares Uno, tres, cinco Números impares por la longitud de onda partido cuatro ¿Vale? ¿Qué me estoy dando? Porque estoy poniendo dos pi Dos pi es la longitud de onda Entonces la longitud de onda partido dos Esto Esta es la longitud de onda partido dos La longitud de onda partido cuatro Tres cuartos es la longitud de onda Cinco cuartos Siete cuartos Un ejercicio Que es una chorrada ¿Vale? Todos estos ejercicios son Dos puntos y medio regalados Dice Sea la onda Diez por Coseno de pi X Partido seis Por Coseno de diez pi T ¿Pero qué está diciendo? Que sea coseno esto Que empieza arriba En vez de empezar en medio ¿Vale? Porque es lo que depende de X Dice la amplitud y la velocidad de las ondas Componente ¿De dónde viene eso? Pues la amplitud sería Dos A sería diez Con lo cual la amplitud de la onda original es cinco ¿Vale? Y te viene la unidad en centímetros Luego K sería Pi sexto Y W sería diez pi Y de aquí sale todo lo demás La longitud de onda era Dos pi partido K Con lo cual sería Dos pi partido pi sexto Que es doce Centímetro Y El periodo era Dos pi partido La velocidad angular Que es diez pi Pues el periodo sería Cero coma dos Segundo Entonces me piden la velocidad La velocidad De propagación Y la longitud de onda Partido del periodo Sesenta ¿Vale? Fácil ¿No? La distancia entre un nodo Y un nodo y un vientre Vamos a ver Acabo de hacer dibujo Esta es la longitud de onda ¿Vale? Entonces la distancia Entre dos nodos ¿Cuál es? Siempre La longitud de onda Partido dos La longitud de onda Partido dos Sería ¿Y la distancia entre nodo y vientre ¿Cuál sería? La distancia entre un nodo Y un vientre Es la longitud de onda Partido cuatro ¿Vale? ¿Está aquí bien, no? Bueno ¿Está chupado o no está chupado? Ahora la velocidad Para derivarla ¿Me piden la velocidad? ¿Borro? 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 Me piden la velocidad ¿Me piden la velocidad? Velocidad Velocidad En X igual a 3 centímetros En cualquier instante La velocidad era La derivada del espacio Con respecto al tiempo ¿No? Con respecto al tiempo Al tiempo Así que esto Se considera constante ¿Vale? Voy a poner esto Más separadito ¿Sabéis por qué, no? ¿Ven? Pues voy a hacer la derivada Pues voy a hacer la derivada Y ahora la derivada Con respecto al tiempo Esto aunque tenga X Es como si fuera constante Es un número Y ahora la derivada del coseno Es el menos seno De 10pi t Por la derivada de 10pi t Que es 10pi Voy a poner 10pi aquí Y el menos Y el menos también Y el menos también lo voy a poner aquí ¿Vale? Si me piden la velocidad En cualquier instante Sería sustituir el 3 aquí Sería menos 100pi Por coseno de 3pi partido 6 Por seno de 10pi t ¿Cuánto vale el coseno de 3pi partido 6? Voy a gritar ¿Vale? Pone la calculadora en radianes Cero Fiaros que 3pi partido 6 En 3 centímetros ¿Qué hay? ¿Cuánto señor? ¿Eh? ¿Qué hay en el 3? ¿Qué hay en el 3? La longitud de onda era 12, ¿no? Pues el 3 está aquí Habéis dado lo de los tubos esto, ¿no? Y ahora decimos Cervo, ¿van al vaso? ¿Van al cavar? Sí ¿Dópletos de distancia de tiempo? Y el efecto doble Hace ¿Al cual? ¿Ah? ¿No? ¿No? No, no Y el efecto doble Ah, no